Peter Bruegel Peter Bruegel de Oudey, llamado El Viejo, nació en 1525 en Bruselas. Fue pintor, grabador y dibujante, maestro de la pintura flamenca. Creó mundos caóticos con mucho detalle, parodiaba temas religiosos, presentaba la muerte en detalle realista y ubicaba a los campesinos como figuras principales. Fue alumno de Peter Kucke Fanels, que estaba al mando de uno de los estudios más importantes de la época en Amberes. En 1551 ingresa en el gremio de San Lucas de Amberes. Entre 1551 y 1553 viajó por Francia e Italia. En Roma pudo trabajar con el miniaturista Giulio Clovio. Permaneció una temporada en su taller. Al hacer el viaje tuvo que atravesar los Alpes y realizó una importante colección de dibujos sobre su paisaje. En 1561 diseña menos grabados y se dedica de lleno a la pintura. Mientras vivió en Amberes, vivía con una criada con la que quería casarse si no fuera por su lamentable tendencia a mentir. Llegó a un acuerdo con ella según el cual haría una muesca en un palo de madera cada vez que él la sorprendiera mintiendo. Eligió un palo bastante largo y le advirtió que si el palo quedase cubierto de cortes, reconsideraría su decisión de pedirla en matrimonio. Esto sucedió en poco tiempo. Luego se enamoró de la hija de su maestro fallecido. Se trasladó a Bruselas y en 1563 se casó en la iglesia de Nuestra Señora de la Capilla con Michael Kucke, la hija de su maestro Peter Kucke. Tuvieron dos hijos, Peter Bruegel el joven, que fue pintor y escritor, y Jan Bruegel el viejo, que también fue pintor. Se sabe muy poco de la personalidad de Bruegel. En la biografía que escribió Van Mande, lo describió como un hombre tranquilo, sabio y discreto, pero en compañía era divertido y le gustaba asustar a la gente con historias de fantasmas. Se vestía como un campesino y lograba que lo inviten a bodas y otras celebraciones de campesinos y así obtener inspiración para sus pinturas de género. A diferencia de los pintores del Renacimiento, Bruegel no representó el desnudo y se interesó muy poco por el retrato. Bruegel muestra a los campesinos tal como son, en sus actividades y su ocio. Las escenas bíblicas se sitúan en su mayor parte dentro de un pueblo o en la plaza pública repleta de gente. En el siglo XVI, la calle y la plaza eran los lugares de encuentro y entretenimiento. Los juegos de invierno, el carnaval, la procesión, las quermeses, danzas, rituales campesinas, todo era un pretexto para la celebración. Y el pintor narra estos encuentros que Felipe II, por su parte, deseaba prohibir. Peter Bruegel murió en Bruselas el 5 de septiembre de 1569 y fue enterrado en la iglesia de Nuestra Señora en Bruselas. Los Proverbios Flamencos Fue pintado en el año 1559 Los proverbios eran populares en ese tiempo. Se publicaron una serie de colecciones, incluida la famosa obra de Erasmo. Las pinturas de Bruegel tratan los temas de lo absurdo, las debilidades y las locuras humanas, siguiendo la tradición del bosco. Hay cerca de 100 proverbios identificados en la escena. Algunas expresiones se usan hoy en día, entre ellas, darle rosas o margaritas a los cerdos. Uno esquila ovejas y otro esquila cerdos. Lo que significa que uno aventaja al otro. Darse la cabeza contra la pared. Llevar fuego en una mano y agua en la otra. Significa no ser digno de confianza, tener dos caras. Estar armado hasta los dientes. El pez grande se come al chico. Paisaje con la caída de Ícaro. En la mitología de la antigua Grecia. Ícaro consiguió volar con alas hechas de plumas pegadas con cera, pero en su vuelo se acercó tanto al sol que se fundió la cera, cayó al mar y se ahogó. En esta obra, las piernas de Ícaro se pueden ver en el agua. Es la única pintura de Bruegel de tema mitológico y sería su único óleo sobre el lienzo. Por lo general, Bruegel utilizaba témperas. El pescador, el pastor y el labrador del arado aparecen mencionados en el relato de Ovidio, aunque aquí tienen una actitud de indiferencia y siguen con sus actividades. El combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma. Fue pintado en el año 1559. Representa el contraste entre dos aspectos de la vida contemporánea. En el lado izquierdo hay una posada para el goce y a la derecha una iglesia para la devoción. Se parodia por un lado a los que celebran el carnaval y por otro a los devotos que cumplen la cuaresma. El conjunto de la gente se reúne sobre una gran plaza. En el centro está el pozo en el que se reúnen diversas partes de la comunidad. También hay un mostrador con pescados y niños jugando. El hombre que representa al carnaval está encima de un barril de cerveza. Lleva por sombrero un pastel y en vez de una lanza tiene un espetón. Combate la cuaresma simbolizada por la mujer delgada sentada en un carro del que tiran un monje y una monja. Lleva por sombrero una colmena, símbolo de la miel de la cuaresma. Y lo que porta en lugar de lanza es una pala con dos arenques. Combate naval en el puerto de Nápoles, año 1560. Bruegel representa la bahía de Nápoles vista desde el sur. A la derecha vemos el Vesubio que está activo. Hay galeras, balandras y otros tipos de barcos. Las columnas de humo de los cañones sugieren una batalla naval. Son reconocibles el castel de Lobo a la izquierda en la isla de Megaride, el castel Movo con tres torres y en la colina detrás de él el castel Santelmo. El muro del puerto, que era rectangular en ese momento, puede haber sido redondeado por razones de composición. Juegos de niños Esta pintura, mencionada por primera vez por Karel Van Mander en 1604, fue adquirida en 1594 por el archiduque Ernesto de Austria. Los niños, cuya edad varía entre un rango de bebés que gatean hasta adolescentes, montan a caballito, hacen salto rango, juegan a la gallina ciega, caminan con zancos, se han apoderado del gran edificio que domina la plaza. De esta manera, enfatizando la moraleja de que los adultos que dirigen los asuntos cívicos son como niños a la vista de Dios. Se han identificado unos 80 juegos infantiles. Trepan una valla, hacen acrobacias, juegan a la misa, juegan a la sillita, montan un barril. El triunfo de la muerte Es una de las obras más conocidas de Bruegel, pintada en el año 1562. Desde 1827 forma parte de la colección del Museo del Prado en Madrid. Vemos el cielo oscurecido por el humo de las ciudades ardiendo, al fondo un mar plagado de naufragios, a la orilla hay una casa, alrededor de la cual se agrupa un ejército de muertos, la muerte avanza con batallones de esqueletos, sus escudos son tapas de ataúdes y conducen a la gente a un ataúd que es un túnel decorado con cruces. Un esqueleto a caballo destruye personas con su guadaña. Por todas partes los hombres son atacados. No hay defensa posible, los esqueletos matan, cortando gargantas, colgándolos, ahogándolos, e incluso cazándolos con perros esqueléticos. A la izquierda se ve una carreta con calaveras que sin duda formarán después el ejército de los muertos. Dos monos Realizado en 1562 Un par de monos de cuello blanco están encadenados a un cerrojo de metal debajo de un arco oscuro. Se observan restos de una cáscara de nuez. Detrás está el puerto de la ciudad de Amberes. En contraposición se ven dos aves que vuelan libres. Uno de los monos Mangabei, de cabeza roja, mira directo al espectador con ojos grandes. El otro está agachado como abatido. La caída de los ángeles rebeldes Es un óleo realizado en 1562. Actualmente se encuentra en los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica en Bruselas. Está inspirado en un pasaje del Apocalipsis. Revela la profunda influencia del Bosco, especialmente en las figuras de los ángeles caídos, caracterizados como monstruos mitad humanos mitad animales. La composición, con una figura central situada entre muchas figuras menores, fue repetida por Bruegel varias veces. El conflicto entre el bien y el mal, el vicio y la virtud, es un tema recurrente en la obra de Bruegel. En este cuadro, el arcángel Miguel y sus ángeles son representados en el acto de expulsión de los ángeles rebeldes del cielo. Dulle Griet, también conocida como La Loca Meg, está actualmente en el Museo Mayer-Vandenberg de Amberes, Bélgica. Dulle Griet es una figura del folclore flamenco. El protagonista de esta pintura, se representa a una mujer campesina, la Loca Meg, que dirige a un ejército de mujeres a rapiñar el infierno. Bruegel se burla de las mujeres ruidosas y agresivas, y al mismo tiempo critica el pecado de la avaricia. Meg, cargada de posesiones, junto a sus compañeras, están preparadas para asaltar el infierno mismo en búsqueda de más riqueza. Meg, un cofre bajo el brazo, con armadura, un guantelete y casco, avanza espada en mano hacia la boca del infierno, a través de un paisaje plagado de demonios y monstruos, simbolizando los diversos pecados que allí se castigan. La Torre de Babel Actualmente está ubicada en el Museo de Historia de Arte de Viena, en Austria. Fue ejecutada en 1563. Su tema es la construcción de la Torre de Babel, que según la Biblia, fue una torre construida por la humanidad para alcanzar el cielo. El centro del cuadro lo domina la torre a medio construir, dentro de un amplio paisaje panorámico. El pintor adopta un punto de vista muy alto. En la parte superior de la torre, la presencia de una nube simboliza la pretensión de que querían alcanzar con ella el cielo. Inspirada en el Coliseo Romano, la torre está construida como una espiral ascendente. Los arcos están perpendiculares al suelo inclinado, lo que los hace inestables y algunos ya se aplastaron. Masacre de los Inocentes Inspirado en Herodes cuando ordenó matar a todos los niños menores de dos años que hubiese en Belén, Bruegel trasladó la escena a su propia época para criticar los abusos que cometían las tropas españolas, de Felipe II en Flandes. Así que en vez del ejército de Herodes, lo que vemos aquí son soldados españoles y alemanes cometiendo tropelías contra la indefensa población flamenca. Pocos años después de que Bruegel pintase la obra, sus dueños mandaron a hacer algunas modificaciones para convertirlo en un vulgar saqueo. Los niños inocentes que estaban siendo atacados por los soldados han sido sustituidos por terneros, paquetes, jarras, enseres domésticos y diversos animales de granja. Una copia del cuadro original fue realizada por Peter Bruegel, el joven hijo del artista, en donde se ve reflejada la intención original de su padre. La procesión al Calvario Está en el Museo de Historia de Arte de Viena. Este cuadro es el segundo más grande conocido de Bruegel. Para Bruegel la composición es inusualmente tradicional. La insignificancia de Cristo entre las multitudes es algo común en la pintura manierista, al igual que la colocación artificial de María y sus compañeras en un primer plano entre rocas, que está distanciado de los dramáticos acontecimientos que tienen lugar detrás de ellos. Los cazadores en la nieve Pertenece al ciclo de seis obras sobre los meses del año. Representa el invierno o los meses de diciembre y enero. Fue pintado en 1565 y se exhibe actualmente en el Museo de Historia de Arte de Viena. Se ven los cazadores de espaldas, seguidos por los perros. Las siluetas negras de los árboles van trazando una diagonal que lleva hacia el amplio paisaje que se abre ante ellos. Esa diagonal es el eje dominante de la pintura. Predomina el blanco de la nieve. Sobre dos lagos helados se practican juegos invernales. A la derecha hay un puente sobre el río helado. De esta misma serie sobre los meses, existen otras cuatro pinturas, todas ellas de 1565. Día triste La escena del cuadro se ambienta en el comienzo del calendario alrededor de enero, representado quizás en la desolada atmósfera y los árboles sin hojas. La corona de papel alrededor de la cabeza del niño se refiere a la epifanía y al comer gofres que normalmente se tomaban en la época del carnaval, antes de la cuaresma. El cielo, los barcos chocando contra la orilla y los niños preparándose en el primer plano sugieren que llega a tiempo riguroso. La siembra del heno Representa los meses de junio y julio. El cuadro forma parte de la colección de la familia Lopkowicz en el Palacio Lopkowicz del Castillo de Praga, República Checa. Los cosechadores Perteneciente al ciclo de seis obras sobre los meses del año representa el verano o los meses de agosto y septiembre. Se exhibe actualmente en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Estados Unidos. Una sexta pintura hoy perdida representaría los meses de abril y mayo. Como en muchas de sus pinturas, el foco de atención de Bruegel son los campesinos trabajando. Se destaca que algunos campesinos están comiendo mientras otros están cosechando. Una representación tanto de la producción de comida como de su consumo. El regreso de la manada Se observa cómo el río fluye corriente abajo y las vacas se mueven lenta y pesadamente colina arriba. Un punto de contraste es la facilidad con la que el agua fluye corriente abajo contra el esfuerzo visible de los humanos a la hora de guiar su manada al hogar, lejos de la tormenta. La pintura recuerda que los logros humanos al trabajar con la naturaleza por sobrevivir es un desafío constante. Censo en Belén Es un óleo sobre tabla pintado en 1566. El tema del empadronamiento en Belén derivado del censo decretado por el emperador Augusto y descrito en el Evangelio según San Lucas no es muy frecuente en el arte. En este caso le sirve al artista para pintar un paisaje nevado propio del bravante en el que las figuras de los protagonistas la Sagrada Familia con el asno sobre el que va montada la Virgen y el buey son de pequeño tamaño y aparecen perdidos en el entorno nevado. En este caso, las figuras de los protagonistas. El vino de la fiesta de San Martín se conserva en el Museo Nacional del Prado en Madrid, España. Se trata de una pintura de grandes dimensiones la de mayor tamaño que se conoce de mano de Bruegel representando un festejo popular uno de los temas predilectos del autor. Una multitud de personajes se arremolinan en torno a un tonel pintado de rojo en el centro del cuadro en las más variadas actitudes. Hay mujeres, hombres, niños, ancianos todos se afanan por conseguir un poco del vino que brota del enorme recipiente. A la derecha se representa a San Martín de Tours elegantemente vestido, montado a caballo con la espada desenvainada y rodeado por varios mendigos que suplican su auxilio. Bruegel une en este cuadro varios de sus temas favoritos. Por un lado, las composiciones en las que intervienen muchas figuras y por otro, la descripción del ambiente popular de fiestas celebraciones y costumbres tradicionales. La danza nupcial Este cuadro representa la celebración de una boda campesina al aire libre. Los invitados, que son multitud comen, beben y bailan sin mesura. En esa época el baile era un pecado terrible para ir al infierno y la gula otro tanto. La mesa redonda que hay al fondo es la de los novios. La novia se sentaba justo debajo de la corona que hay pintada en la tela que cuelga de los árboles. Pero en esta obra la novia está en medio de la pista vestida de negro, con el pelo suelto como era la costumbre y el señor con el que baila es probable que sea su padre. En el siglo XVI estaba de moda usar las braguetas rellenas con trapos y serrín como símbolo de virilidad. El país de Jauja fue ejecutada en el año 1567. Se representa a tres hombres vencidos por la bebida posiblemente dormidos cada uno de ellos vestido de manera diferente para representar tres clases sociales. Un caballero un campesino y un hombre de letras este último tumbado sobre un abrigo de pieles y con un libro a su lado. De esta manera se transmite la idea de que las debilidades y los vicios no entienden de clases. El extraño huevo pasado por agua con patas con un cuchillo dentro se ha interpretado como una referencia a Satanás. Otro cuchillo o puñal aparece clavado en un cerdo que alude a la gula. La boda campesina fue realizada en 1568. La novia está debajo de un docel y el novio no se sabe exactamente quién es pero podría ser el hombre vestido de negro a la izquierda de la figura más grande echándose hacia atrás con una jarra en la mano. Dos gaiteros tocando y un niño pequeño en el primer plano lame un plato. La fiesta se celebra en un granero en la primavera. Dos espigas de cereal con un rastrillo recuerdan el trabajo que implica la cosecha y la vida tan dura que llevan los campesinos. los platos los llevan sobre una puerta. Los principales alimentos son pan y sopa. La danza campesina año 1568 realizado en 1568 se encuentra en el Museo de Historia del Arte de Viena en Austria. La gula la lujuria y la ira se pueden identificar en algunos detalles de la imagen. La ocasión para la fiesta de los campesinos es el día de un santo pero los bailarines le dan la espalda a la iglesia y no le prestan atención a la imagen de la virgen que cuelga del árbol. La importancia que se da a la taberna deja claro que están más preocupados por los asuntos materiales que los espirituales. La burraca sobre el cadalso se exhibe actualmente en el Museo Estatal de Hesse Alemania data del año 1568 el cuadro presenta un claro en el bosque donde hay tres campesinos danzando música de gaitas junto a una horca sobre la que está posada una hurraca. El cadalso se alza en el centro del cuadro. Las únicas personas ocupan la parte izquierda del primer plano. A la derecha se alza una cruz con un molino de agua detrás. Al fondo se ve un valle una ciudad y un castillo. El cadalso puede representar la amenaza de ejecución de aquellos que predicaban la nueva doctrina protestante. Bruegel pidió a su esposa que quemara alguno de los cuadros a su muerte pero le dijo que conservara la hurraca sobre el cadalso para ella misma. Los mendigos pintado en 1568 se conserva en el Museo del Louvre de París. Los mendigos no son mendigos comunes ya que llevan sombreros de carnaval representando las varias clases sociales. Una corona de papel el rey un birrete yaco el soldado una boina el burgués una gorra el campesino y una mitra el obispo. Quizás las imperfecciones físicas simbolicen la decrepitud moral que puede afectar a todos los hombres independientemente de su clase. La mujer que está detrás de ellos lleva un cuenco vacío y parece que está ignorando a los mendigos. La parábola de los ciegos pintado en 1568 se exhibe actualmente en el Museo di Capodimonte de Nápoles Italia. Hay seis ciegos que caminan uno delante de otro. Un guía también ciego los precede y cae en un agujero. El siguiente ciego se tambalea por encima del primero el tercero sigue a sus predecesores. El quinto y el sexto aún no saben lo que está pasando pero al final acabarán cayendo también en el agujero. La pintura se basa en un dicho de Jesucristo que aparece en los evangelios y dice dejadlos son ciegos que guían a ciegos y si un ciego guía a otro ciego los dos caerán en el hoyo. Los tres soldados este cuadro que perteneció a la colección del rey Carlos I de Inglaterra representa a tres mercenarios alemanes con sus trajes y espadas. Esta pintura es una grisalla ejecutada en tonos que van desde blancos tenues en las altas luces hasta negros en el fondo y en las sombras de las figuras. Durante la vida de Bruegel estas obras fueron descritas como pintadas en blanco y negro ya que el término grisalla no se utilizó hasta principios del siglo XVII. Dos de las figuras de la pintura están tocando un instrumento musical la figura de la izquierda sostiene un tambor mientras que la figura de la derecha toca el pífano o la flauta. La figura del medio que emerge de la oscuridad es un abanderado levanta el brazo izquierdo y mira hacia la bandera. ¡Suscríbete al canal!